A propósito de todos los temas que dejaba planteado el economista Ignacio Mungo, vamos a aprovechar justamente sus declaraciones para preguntarle también al diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadez, sobre este aumento que sorprendió porque se fue anunciado ayer, el aumento comenzó a regir a partir de la medianoche, se veían las colas en las estaciones de servicio, el propio economista decía, bueno, un 9% es un aumento importante. Bueno, ¿qué lectura hace más su partido que va a llamar a COSE, a Comisión? El aumento en lo que va del año no ha sido un 9, va a ser de un 18 y no sabemos si no terminamos con un aumento mayor a fin de año. Y a eso hay que sumarle algo que muchas veces no se dice y que creo que tenemos que ser todos conscientes, que de los 55 pesos a los que subió la nafta super, en realidad el costo, costo, costo del petróleo refinado colocado en la estación de servicio es la mitad, la otra mitad son impuestos. O sea, lo que tenemos que saber y ser conscientes los uruguayos cuando hablamos de estos temas, es que en realidad el precio del litro de nafta, si no tuviera impuestos refinados con todos los gastos elevadísimos que siguen teniendo el costo de producción y la ineficiencia de ANCAP, son la mitad de los 55 pesos. La otra mitad es para financiar el presupuesto nacional. Y a pesar de toda esa inmensa recaudación, tenemos hoy serios problemas también para solventar el presupuesto según los informes que acaban de llegar en la rendición de cuentas. Diego Lavate, el integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional, decía que con esta carga sobre las naftas, de alguna manera se le hacía un guiño al campo. ¿Coincide con esa lectura? Y bueno, sí, porque en aumento de gasoil. Ahora, el guiño, bien lo decía el economista, sigue siendo absolutamente insuficiente porque el precio del gasoil en Uruguay es el más caro de la región, a pesar de no haber subido. O sea, todo esto lo que va, lo que transmite y de lo que tenemos que ser todos los uruguayos conscientes, es del elevadísimo costo del Estado para producir, para trabajar, que tiene repercusiones en la vida de todos nosotros. Directas, para el que hoy fue a la estación y se encontró con el litro de nafta a 55 pesos, e indirectas por todo lo que ahora se decía que va a ser el traslado a los precios de los consumidores, o sea, de la población, del trabajador, de los costos que van a tener que empezar a padecer los sectores vinculados a la producción con energía. Ahora, este aumento del combustible, para usted obedece puntualmente a seguir financiando a ANCAP como empresa estatal o, por el contrario, es una recaudación destinada, por qué no, a esta próxima rendición de cuentas. Parte y parte. En otros rubros. Parte y parte. Creo que parte es para seguir financiando el agujero que sigue teniendo ANCAP y del que tenemos que ser conscientes. O sea, el único rubro que da ganancia hoy en ANCAP es el combustible, todos los demás son deficitarios y los seguimos solventando. O sea, todos nosotros, a través de cada litro de nafta que pongamos, estamos bancando. El perfume de cava, las bebidas alcohólicas, la ineficiencia en la producción de Portland, ALUR, y eso tiene consecuencias tremendas para todos nosotros. ¿Y por qué no se da una señal en ese sentido de, así como aumentan los combustibles, decir, bueno, nuestro achique interno va por este lado? Y porque el Frente Amplio se niega a hacerlo en ANCAP. Y porque el sindicato no se lo permite. El otro día habían resuelto, tomaron una medida directamente vinculada a parar con la producción de Portland y les pararon ANCAP. Entonces, realmente el país hoy es prisionero de esa situación. Y hasta el momento en el cual... Y nadie está hablando de que nadie pierda su empleo, ni que ningún empleado de ANCAP deje de percibir su salario, que no son nada menores. No, nada de eso. Estamos hablando con tratar de tomar decisiones estratégicas que son muy duras algunas de ellas, pero que están vinculadas al desarrollo nacional y al bolsillo de los uruguayos. Es tan sencillo como eso. Más allá del pedido de la oposición de que la rendición fuera gasto cero, ¿lo veía realmente viable? No, nosotros no pedíamos que el gasto fuera cero. Nosotros pedimos que sean conscientes, desde el Frente Amplio, que todo el pronóstico de lo que iba a ser el crecimiento del país, que todo el pronóstico de lo que iba a ser el presupuesto, el equilibrio, la búsqueda, una disminución del déficit fiscal, anunciada por el Ministro Astori en el 2015, hoy, en el 2018, nada de eso se cumplió. Se equivocaron en todos los pronósticos. Y eso tiene una consecuencia tremenda sobre la población. Ustedes fíjense que a pesar del ajuste fiscal que vivimos en el 2016, cuando aumentó nuevamente el IRPF, y eso implicó un aumento, o sea, un aumento de los impuestos que pagamos la mayoría de los trabajadores del Uruguay, igual a pesar de eso, hoy el déficit fiscal es mayor que cuando esa medida se adoptó. Entonces, déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Ahí está, a ver si no podemos bajar a tierra lo que significa y lo que implica un aumento del déficit. Que en su casa entran 50.000 pesos por mes y usted gasta 80. ¿En un mediano plazo qué implica para un país? Eso implica un aumento de la deuda, eso implica un aumento en la presión tributaria, impuestos, y eso implica no poder bajar tarifas, porque las empresas públicas se dedican a verter lo que sobra de su producción a la caja nacional, o sea, al agujero, para tratar de tapar ese agujero, otra parte es financiar en parte el presupuesto. Por eso cuando el Ministro Astori dice el presupuesto está financiado, es absolutamente irreal, porque el presupuesto tiene un déficit de 3.5% del Producto Bruto Interno, estamos hablando de casi 1.800, 1.900 millones de dólares. Cuando la oposición salía a manifestarse frente a esta rendición como un gasto excesivo, como un aumento del déficit, algunos sectores de la izquierda decían que felicitaban al gobierno por en momentos de restricción económica, sin embargo, optar por seguir aumentando el gasto en educación, en salud, que son áreas prioritarias. A ver, parecen dos cosas que se contraponen. Nosotros no estamos diciendo que no se gasten eso. Fíjense en ustedes que una de las aseveraciones, para mí, más dramáticas de las realizadas el otro día por el Ministro de Economía, está diciendo 15 años después de haber asumido el gobierno del Frente Amplio, que hay que mejorar la calidad del gasto. Ha quedado demostrado, y lo demuestran los resultados en la educación, en la seguridad, en la salud, que gastar más no es sinónimo de gastar mejor. Si no, no se entienden los resultados. El presupuesto del Ministerio del Interior ha aumentado sistemáticamente, y miren la seguridad como está. El presupuesto de la educación, a pesar de que se necesita más, es incuestionable que ha mejorado. Pero los resultados sobre la educación están ahí, a la vista de todo el mundo. En la salud pasa algo más o menos igual. Entonces, realmente creo que, en vez de hacer una autocrítica, decir, a ver, muchachos, la verdad es que la embarramos, estamos gastando más de lo que se puede, porque el país se sigue endeudando, en esta rendición de cuentas, viene una nueva solicitud a aumentar el tope de deuda que el Uruguay puede tener en 200 millones de dólares más. Hoy la deuda bruta se encuentra en el 67% del producto bruto, la neta en el 45%. O sea, son niveles altísimos de endeudamiento. Y a eso le sumamos que hoy, la recesión económica que vive el país en los sectores productivos, agropecuarios, comerciales, el propio mensaje del gobierno reconoce que desde 2014 hasta acá ha caído un 40% la inversión. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha venido menos gente a invertir, o sea, a generar más empleo y a generar más riqueza, desde el 2014 a la fecha, que se han perdido casi 50.000 puestos de trabajo. Entonces, ante ese escenario, no hay nada para festejar ni reconocer. Es preocupante la situación que vive el país. Lo que están haciendo, porque todavía tienen margen para endeudarse, es tirar la pelota para adelante. Sobre el mensaje que envía el gobierno, y dada su experiencia como parlamentario y como interagente de la Comisión de Hacienda, ¿cree viable en este caso que se vaya a reasignar partidas en la discusión parlamentaria? Yo creo que sí, porque es muy fácil hacer eso, ahora es sacarte a vos para darle a ella. Y en ese sentido, ¿hacia dónde debería ir? Yo creo que las reasignaciones hacia lo que pueda ser atender las necesidades de la educación y las vinculadas a la seguridad son atendibles. Eso no quiere decir, pero Penadez está contradiciendo con lo que decía. No, no. Penadez lo que dice es, eso se puede hacer. Pero en un marco en el que hoy hay una debilidad económica y fiscal del país muy grande, y creo que el gobierno no es debidamente consciente. Hay sectores del Frente Amplio que dicen, sí, podemos aumentar un poquito más el déficit, total no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Lo van a terminar pagando la generación. O sea, no lo pagarás ahora, pero en algún momento la fiesta se va a acabar. Astori fue claro también en mostrar profundas diferencias con la realidad de otros países cercanos. Y me gustaría también en ese sentido una opinión, porque planteando el déficit con ese grado de preocupación y ese aumento del gasto y demás, después vemos a los vecinos en Argentina, frente a esta realidad que están teniendo que enfrentar. Y Astori marcando una profunda diferencia también. Sí, claro. Ahora, lo que el ministro Astori, en esa diferencia, que es verdad, por suerte, para nuestro país, o en parte es verdad, por suerte, para nuestro país, lo que el ministro Astori no deja de reconocer es que gracias a muchas de las medidas que en Argentina se adoptaron, el turismo en el Uruguay en enero explotó. Y esa es una de las ventajas de por qué la cosa no es peor. Porque aumentó el 80% del turismo en nuestro país es argentino. Ahora, el problema que tenemos que medir, que no es lo que pasó, sino lo que puede llegar a pasar, es que el FMI parecería ser que le está exigiendo a la Argentina, porque el FMI dijo, che, pará, ustedes los argentinos están muy jorobados económicamente, pero gastan 10.000 millones de dólares en turismo en el exterior. ¿Vamos a frenar el turismo en el exterior? Quédense en la Argentina, porque esos 10.000 millones de dólares que se gastan afuera, tendrían que quedar adentro de la Argentina. Y están pensando en ponerle un impuesto a las tarjetas de crédito y un impuesto a los pasajes. Si eso llegase a suceder, el turismo, que es uno de los grandes motores que todavía quedan medianamente prendidos en el Uruguay, yo no sé qué pasaría. Entonces, lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en Brasil con relación a sus políticas económicas internas, a mí no me corresponde opinar. Lo que tengo claro es que muchas de esas medidas a nosotros nos han beneficiado y nos pueden llegar a dejar de beneficiar a corto plazo. Brasil es nuestro segundo socio comercial. Entonces, a pesar de todo lo que dicen del gobierno de Temer, etcétera, 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 y entramos en la política, después de China es nuestro principal socio comercial. Ahora, ¿y si el día de mañana se les complica? Entonces, me parece que en vez de hablar de lo que pasó y de esas cosas, me parece mal de muchos consuelos bobos. O sea, como los demás están peor, nosotros en realidad teníamos que estar un poquito mejor. Sí, está bárbaro, es verdad. Ahora, no nos comparemos con los de afuera, comparemos con los de adentro. Y en cuanto a la inyección de capitales, ¿por dónde debería venir? ¿Por seguir ampliando los mercados contratados de libre comercio? O, por ejemplo, con aceptar la llegada de UPM, que también le va a presentar una erogación importante al Estado. Bueno, fíjese usted una cosa también paradigmática, ¿no? Nosotros para atraer capitales a los que vienen, no les cobramos los impuestos que les cobramos a los que estamos acá. Entonces, se llenan la boca diciendo, no, están viniendo capitales, pero ¿cómo no van a venir si van a les cobrar los impuestos que les cobras a los uruguayos? Entonces, así cualquier invertiría. Lo ideal sería que a los uruguayos tampoco se les cobraran los impuestos, porque si no, lo que estamos haciendo nosotros es financiar a los que vienen de afuera. Mira, lo de UPM, que no deja de ser atractiva la inversión, es como un último manotazo del ahogado, porque saben que esa planta les implica un crecimiento en el Producto de Bruto Interno a corto plazo de más o menos un punto. Ahora, en esta rendición de cuentas en las que dicen no se puede reaccionar, no hay mucha plata, no joroven, viene un artículo que establece que lo que se ahorró del Fondo Energético por parte de UTE, que no se trasladó a bajar la tarifa energética, esa plata se la van a dar para el ferrocarril de UPM. Entonces vos decís, por un lado, pero che, no es que falta en la educación, en la salud, en esto, en lo otro, y le van a dedicar 170 millones de dólares al ferrocarril de UPM. Si no, no viene la planta. ¿Cómo? Si no, no viene la planta. Bueno, ahí está, pero ahí también hay cuestión de prioridades estratégicas que tendríamos que asumir y que pensar. Toda inversión que ha venido al Uruguay en los últimos años ha venido porque se le ha exonerado de impuestos o se le cobra menos impuestos que a los uruguayos. Pero si no, no se hubiese ido a otro país de la región, por ejemplo, antes que elegir Uruguay. Sí, bueno, es que yo no digo que esté mal que venga. Yo lo que digo es que las condiciones que se están poniendo en muchos casos están vinculadas a la atención de lo que es una empresa y no a una visión de desarrollo nacional global. Que el ferrocarril en Uruguay es una vergüenza en la situación en la que se ha encontrado y se encuentra, eso es incuestionable. Ahora, no podemos pensar que la inversión y su recuperación está atada al destino de una empresa. Esa es una ausencia de visión estratégica a mediano y a largo plazo que lamentablemente el gobierno del Frente Amplio ha tenido con relación a temas centrales como son la logística y la inversión en infraestructura. Bien. Por último, el análisis de la rendición comienza con su estudio a comisión, se presenta ahora el próximo 10 de julio, si no me equivoco. El equipo económico va a la comisión. Va a la comisión. Y allí, bueno, ¿cree que está zanjado que está rendición? Y porque al tener, sí, la discusión va a ser más bien de carácter interno del Frente. Yo lo que espero es que no cometan ninguna locura. Porque francamente se los digo, cuando usted ve que hay una... Porque además el contexto nacional, y esto uno no lo dice con alegría, está complicado. La pérdida de la cosecha de soja, la caída de la actividad agropecuaria, eso es innegable. Ya en el interior se está sintiendo, ayer hablaba con el diputado de Durazno, el diputado Ira Sábal, y me comentaba que en Durazno Capital ya hay comercios que están cerrando. La tasa de desempleo es importante. Y entonces, creo que no podemos seguir viviendo en el mundo irreal de creer que el tema es endeudarse, cobrar más impuestos y hacer como que acá no pasa nada. Acá están pasando cosas que tendrían que ser trabajadas y atendidas con otra responsabilidad. Diputado Gustavo Penanes, muchas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.